un milagro para mi hermanita. Un niño pequeño rompió su cerdito, tomó el cambio y lo contó cuidadosamente tres veces incluso. No debo cometer ningún error aquí, pensó para sí mismo. Puso las monedas en un frasco, lo metió en su gorro y se deslizó silenciosamente por la puerta trasera de su casa. Después de dirigirse a una farmacia, el niño esperó pacientemente a que el farmacéutico le prestara atención. ¿En qué puedo ayudarte, pequeñín? Le preguntó el farmacéutico al niño frente al mostrador. Quiero comprarle un milagro, respondió el niño. Perdón, dijo el farmacéutico. Mi hermana está muy enferma y mi papá dijo que solo un milagro puede curarla. Entonces quiero hacer un milagro para ella. ¿Cuánto cuestan los milagros? Lo siento. El farmacéutico sintió que se le rompía el corazón un poco. ¿No vendemos milagros aquí, amiguito? Tengo dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré más lo que se necesite. Solo dígame cuánto cuesta un milagro. Junto al niño, había un hombre alto y bien vestido. Lo miró y le preguntó, ¿qué clase de milagro necesitas para tu hermana? No lo sé, señor. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Solo sé que está muy enferma y tiene algo malo que le está creciendo en su cabecita. El doctor dijo que necesitaba una operación, pero mi papá no puede pagarla. Así que necesitamos un milagro para salvar su vida. Por favor, puedo usar todo mi dinero para salvar a mi hermana. Solo díganme cuánto cuestan los milagros. ¿Cuánto tienes? Preguntó el hombre. Un dólar y doce centavos. Contestó aquel niño con voz apenas audible. Es todo lo que tengo ahorita, pero puedo conseguir más si es necesario. Añadió rápidamente. Bueno, qué coincidencia es esta, ¿eh? Sonrió aquel hombre. Un dólar y doce centavos. Ese es el precio exacto de un milagro para una hermanita. Agarró el dinero del niño con una mano y con la otra tomó al niño y se lo llevó, diciéndole, llévame con tu hermana. Veamos si tengo el milagro que ella necesita. Aquel hombre era el director de un prestigioso hospital de aquella ciudad. Él era justamente la persona que se necesitaba para salvar la vida de aquella niña. La operación se completó sin ningún cargo y no pasó mucho tiempo hasta que la hermana del niño estaba completamente sana y salva en su casa. Esa cirugía susurró la mamá de la niña. Fue un verdadero milagro. Me pregunto cuánto habrá costado. El niño sonrió al saber exactamente cuánto había costado el milagro para su hermanita. Un dólar, doce centavos y la fe de un niño pequeño. Mantén tu fe en Dios. No le digas que tienes un gran problema. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios y que es capaz de hacer que ocurran los milagros.